El fantasma de Perigoshin vuelve a la primera plana. Un mensaje en las redes sociales del grupo. La inteligencia ucraniana no está 100% segura de que el jefe del grupo Wagner haya muerto en el accidente aéreo. Andriy Yosú, el representante del servicio de inteligencia de Ucrania, se sostiene que ahora sólo podemos decir con seguridad que Utkin murió. Dmitry Utkin era el segundo jefe de la compañía de mercenarios rusos, el comandante que se hizo conocido por sus tatuajes nazis en el cuerpo y quien le puso el nombre al grupo Wagner. Días atrás, algunos medios internacionales se hicieron eco de la foto tomada en el funeral de Perigoshin. En ella, a la izquierda de la pantalla, se observa en la ceremonia póstuma a la esposa del doble que utilizaba el líder de los mercenarios rusos. La de la derecha, en cambio, es la pareja de Perigoshin. Ni la información ni las fotos fueron desmentidas. Tampoco explicaron por qué la mujer de Perigoshin no asistió al entierro. Dos semanas atrás, el Daily Mail, el prestigioso medio británico, sostuvo que Yevni Perigoshin está vivo y planea vengarse de Vladimir Putin después de que su doble muriera al precipitarse a tierra el avión en el que viajaba el 23 de agosto. La sorprendente información estaba basada en los dichos que realizó el analista político ruso Valery Solovey, ex profesor del prestigioso Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, una escuela de formación para espías y diplomáticos. Perigoshin está vivo, bien y libre después de que su doble muriera en un accidente aéreo, dijo Solovey, un académico crítico de Putin, y reveló que el señor de la guerra está oculto en un país anónimo y que reaparecerá a fines de este año. El borde, en el que debería viajar Eugenio Perigoshin, fue derrotado de la sistema российской PVO. No había ningún avance en el barco, no había, se fue derrotado de fuera. El propio Prigoshin no había, no había, no había, no había. En el lugar de él, en el barco, se volvía. Eugenio Víctoris prepara al lugar, se trató de atominar a los que querían destruir a los que querían destruir, y destruyeron a los que le han destruido. Las afirmaciones del especialista ruso tampoco fueron desmentidas. Las dudas del jefe de la inteligencia ucraniana sobre la muerte del líder del grupo Wagner, vuelve a poner sobre el tapete las especulaciones que surgieron a las pocas horas de caer a tierra el avión privado en el que viajaba a la cúpula mercenaria. ¿Fue una venganza de Vladimir Putin por la sublevación de su exchef dos meses antes de la tragedia? ¿Por qué el ex oligarca ruso fue enterrado casi en secreto, y en cambio Dmitry Utkin fue sepultado con honores y tratado como héroe nacional? Y es más, ¿por qué, a dos semanas del siniestro del avión del grupo Wagner, los investigadores rusos no comunicaron si se trató de un desperfecto mecánico, si explotó un artefacto dentro de la aeronave, o si fue derribado por un misil aire-tierra? ¿O acaso en verdad murió el doble de Pryosin, y este está oculto en un tercer país esperando el momento justo para vengarse del exjefe de la KGB? Demasiadas preguntas y pocas respuestas cuando, si de Rusia y Putin se trata, las conspiraciones y los crímenes misteriosos están a la orden del día. ¡Gracias!